Hola a todos, aquí Pinch32SPG con un nuevo vídeo y en esta ocasión un nuevo capítulo de Dungeon Maker. Bien, vamos a continuar. Vale, pues vamos a hacer solamente un día de mazmorra porque tal y como dije en el vídeo del miércoles, este vídeo se está grabando el miércoles, entonces eso, no necesito todo el tiempo del que pueda disponer, así que eso. Así que nos vamos a centrar en conseguir, a ver si podemos conseguir piezas de armadura de guerrero de hielo y sardinas y eso. ¡Suscríbete al canal! Adiós a este tipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uy, qué mal ha sonado eso, de repente. Voy a asegurarme de que esto se está grabando bien, por si acaso. Hola. En principio parece que sí está registrando el audio. Vale. Es que como oí aquello antes, pues no sé, supongo que fue del propio juego. Vale, tenemos ahí uno. ¡Gracias! 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 Oh, vaya... no esperaba que fallase. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 Hay otra cosa para vender. 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 podría vender. No, 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 no. Pero, no, 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 no. Bien, pues... Hola, hola. El de Roseto. Moneda de Oro. Y el de Jabalín. Y el de Toro. Espada Nutria. Espada Nutria. Espada Hielo. Me dieron una lanza pingüino. ¿Cuándo me dieron una lanza pingüino? No lo recuerdo. Pero bueno. No lo recuerdo. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Sí. No recuerdo. Tengo ya hambre, voy a preparar una decisión de comida más dulosa. ¿Qué te petece comer? Vale. Primero almacén. Y guardo. Y ahora comida para mí. El pescado. Vale. Y para casi... Mmm. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, ¿por qué no un estofado a gato cuervo? ¿Por qué no un estofado a gato cuervo? Entonces, eso. Descanso. Por la mañana. De acuerdo. Y ahora vamos a hacer el guardado normal. Lo dicho de... Tengo que hacer vídeos entonces... Es un poco lo que hay, lo siento. Es que guardamos. Es que guardamos... Un doble guardado por si acaso nunca está de más. Ay, lo siento. Lo siento. Bueno. Espero os haya gustado. Si es así. Si es así. Denle like. Comenten para los próximos vídeos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.